Con estas importantes inspecciones en el tema del frijol, el cual en las últimas semanas ha experimentado un comportamiento especulativo en su precio, en función del cual estamos activando todos los procedimientos administrativos para poder sancionar a aquellos proveedores que podamos identificar con incrementos de precios a partir de una situación en la cual a juicio de la Defensoría no es tolerable. Continuaremos con este esfuerzo, debo decir que de momento ya damos más de 300 investigaciones realizadas a nivel nacional, 70 denuncias que hemos presentado al Tribunal Sancionador, más de 40 de estos casos han sido admitidos por el Tribunal y 23 de ellos ya fueron sancionados precisamente por la obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor y esto pues ya ha implicado multas que totalizan un poco más de 94 mil dólares. Este esfuerzo es muy importante también que la población nos brinde información a través de denuncias, esto nos permitirá precisamente focalizar nuestra labor de cara a la inspección que ya llevamos más de 111 mil verificaciones realizadas a nivel nacional, son 111 mil verificaciones que hemos efectuado en toda la cadena de suministro de alimentos, me refiero a importadores, empacadores, productores locales y quiere decir también de la distribución mayorista y detallista.